El himno nacional de Costa Rica consta de mucha historia. Podemos comentar que a mediados del año de 1852, el presidente Don Juan Rafael Mora Porras esperaba en la ciudad capital la llegada de una misión diplomática de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos. El señor presidente señaló que el once de ese mismo mes iba a recibirlos oficialmente a una audiencia pública. El general Don José Joaquín Mora, hermano del presidente, se encargó de organizar el programa para la ceremonia y los festejos. En ese programa se incluía la ejecución por parte de la banda militar de la metrópoli, los himnos de las naciones de los distinguidos visitantes. Pero en ese programa no figuraba el himno de nuestra nación. Por esto el general Mora reaccionó con violencia y el sentimiento patriótico dijo No es posible que Costa Rica no tenga su canto de gloria. Ahí está Gutiérrez que lo hará. Sin pensarlo dos veces, el militar jefe hace comparecer al joven artista Manuel María Gutiérrez, director de la banda militar, lo entera y lo ordena. No tenemos signo y a usted le corresponde hacerlo en su calidad de director. Faltaban apenas dos o tres días para la realización de la ceremonia. Según testimonio de uno de sus hijos, él aceptó sin vacilar aquella inesperada cita al destino, lleno de entusiasmo sin pérdida de tiempo, se entregó a la composición de la obra que se le pedía. Las notas fueron cifrando en el pentagrama la armonía de una magnífica canción patriótica, el himno nacional de Costa Rica. Existe una leyenda que mencionaba que ante la orden del jefe, el músico Gutiérrez se encendió en rebeldía, protestó de un mandato absurdo, hizo ver que la obra de arte no se crea a plazo fijado por las medidas de los relojes. El general Mora, conociendo el carácter del músico, lo mandó a restar en el cuartel principal para que allí cumpliera la orden recibida. Se le proporcionó un piano, papel pautado, tinta y pluma. El director de la banda debía de poner lo que le faltaba, la inspiración. El joven músico trabaja en la obra, poco a poco su imaginación va traduciendo en notas un sincero sentimiento patriótico. El artista escribe y tacha, escribe y rompe papel pautado. Ya no trabaja en frío, ahora arde su corazón. El artista ha convertido el trabajo de forzado en realización plena de su alma. Le está cantando a la patria. Insensiblemente se han ido, deslizando las horas de la noche. Con las primeras claras del alba, el artista ha terminado con excelencia su ofrenda a la patria. A prisa, a prisa, se dedica de inmediato a instrumentarla. A las ocho de esa misma mañana, debe estar lista al fin de que la banda, bajo su dirección, inicie el primer ensaño en los recintos del cuartel. Es el 11 de junio de 1852, a las 12 del día, en momentos en que el presidente Mora recibía a los diplomáticos de los dos grandes pueblos, Gran Bretaña y los Estados Unidos, la banda militar hizo oír al público por primera vez las notas puras del himno nacional de Costa Rica. Gracias por ver el video.